Bien, estamos con Fernanda y con Fito. ¿Cómo les va, chicos? Vamos a hablar de lo que va a pasar este fin de semana en Cucuyú. Un fin de semana realmente importante, una movida grande que están armando. ¿Por qué no me contás? Bueno, primero ella. No, Fernanda, primero la... En el marco del... Le diga a la mujer, del dinero de la mujer. Bueno, un poco nació esta actividad, esta iniciativa, por decir, bueno, la verdad que armar alguna actividad, vuelvo a repetir, en el marco del mes de la mujer trabajadora, tan importante, un poquito para reivindicar todas las luchas y las conquistas que la mujer, digamos, como generadora, como hacedora de un montón de lugares, de espacios, de trabajo y la lucha que viene llevando a cabo históricamente, dijimos, bueno, a ver, ¿por qué no? No, obviamente, hacer algo alusivo, o sea, dejar quizás atrás el menú, de decir, bueno, vamos a cocinar algo esa noche para alusivo al Día de la Mujer Trabajadora, sino decir, bueno, no, hagamos algo que tenga que ver con el trabajo, con el emprendimiento, con la generación de proyectos. Y nos pareció interesante convocar a las emprendedoras y a las artesanas del pueblo por una cuestión de también dijimos, bueno, todo el contexto de pandemia que se estuvo viviendo y la coyuntura en la cual estamos, nos parecía como importante revalorizar todo su trabajo y poder mostrarlo de alguna manera, porque si bien en todo este tiempo con las restricciones que hubo, que por ahí no se pudieron exponer en algún lado, entonces, bueno, a ver cómo lo fueron manejando en el tema de la pandemia, qué posibilidades tuvieron y cuáles no, con qué recursos contaron y demás. Así que, bueno, nada, empezamos a pensarlo, siempre obviamente con gente que estaba vinculada a las emprendedoras de Cucuyú y de San Andrés de Giles, y así se empezaron a sumar cada vez más, cada vez más. Y bueno, ya ahora tenemos ya un cupo, porque obviamente nosotros nos caracterizamos con cumplir el protocolo de rajatabla, porque obviamente creemos que, además de ser importante por un tema de la pandemia, también para nosotros y para poder cumplir, digamos, y cuidar, digamos, cuidar a la persona que viene, que viene a disfrutar, que pueda saber que está en un espacio seguro, donde entra, tiene un alcohol, tiene alcohol en gel, tiene aerosol, tiene un lugar donde se registra, sí o sí, que a veces pasan de largo, nosotros no, 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 frenamos, porque nos parece importante eso. Más allá que hoy en día está todo el mundo como muy relajado y dice, bueno, no, ya está, no, si no entras con barbijo, no, pedimos disculpas, pero bueno. Y esto la verdad que nos parece interesante y muchas de las mujeres nos agradecen, de qué bueno poder contar con este espacio, nos dicen, bueno, ¿cuánto cobra? No, la verdad que no, el lugar es de ustedes, tomar lo público, digamos, la calle, poder hacer el corte con los cuidados y los distanciamientos correspondientes y con responsabilidad, que es lo más importante que, por lo menos para nosotros acá. Así que bueno, la verdad que fue una iniciativa interesante, quisimos trabajar algo que tuviese que ver también con el tema cultural, así que va a haber arte en vivo a las 19 horas de pintura, va a estar Paloma León cantando el sábado y el domingo, quizás el domingo un ratito antes vamos a cortar, porque el domingo a la noche es un día particular, que a veces no hay mucho movimiento, más estando también en Cucuyo, porque no es lo mismo quizás hacer una feria en la plaza, que uno pasa, mira, y hay más público permanentemente, en Cucuyo es mucho más tranquilo. Sí, además qué bueno, Fito, ¿no?, que también el bar sea el punto de reunión, ¿no? El primer día buscamos que también no sea solo un bar, un resto. Me acuerdo que fuimos un día y después recién abrías y me dijiste justamente eso. Que es un espacio abierto, de hecho nosotros también somos bastante abiertos para las propuestas, que bien se hicieron presentaciones de libros, se hicieron muchos shows en vivo, tratamos de hacer cada 15 días algún show en vivo siempre que no deja de ser algo cultural y le da el espacio al músico que también es como nosotros que tuvimos. Mira, recuerda que hicimos el programa, este PLC, del bar tuyo, y otro día hablamos con el autor de Desconocida Buenos Aires, que se llama así. Jorge Besco. Y te mando saludos, si recordás, que había estado en el bar tuyo presentado en el 2019. Exacto, estuvo en Spora el fin de semana pasado, la verdad que mantenemos una charla a diario porque siempre la persona está presente y nos pregunta cómo va y demás. Y de hecho, bueno, lo invitamos nosotros para el fin de semana. Pero sí, es una propuesta que no la habíamos podido ejecutar todavía por el tema de la pandemia y demás, pero sí lo musical, sí lo artístico, y ahora, bueno, el espacio de las emprendedoras locales, no sé, no solo de Cucullo, sino de acá de San Andrés Giles, que, bueno, creo que se puede armar hasta la idea, hasta de hacerlo un poco más seguido también, que se sientan con un espacio donde pueden ofrecer y vender sus productos que lo hacen con tanto esfuerzo. Vos sabés que estaba pensando el otro día, y lo hablaba con alguien también que tiene un lugar así, y todo lo malo que fue el 2020, el verano mío que estalló y cambió un poco la norma porque todos los lugares empezaron a hacer espectáculos. Ustedes tuvieron a Rubén León, tuvieron a Los Romeros, a Malena Rossi. A Malena Rossi. Exactamente. O sea, que todos los lugares vieron esa variante, ¿no? Que antes no se hacía, era muy raro, ¿viste? No, yo creo que... Se incorporó esto del arte junto con el bar, y es bárbaro eso que haga eso. Dar un poco más, darle un poco más de servicio, más comodidad y seguridad también. Y además le da la posición de los artistas que quita la estructura. Exactamente. Fue un año duro para todos, no solo para nosotros, sino que para el artista también. Mucha más. Tiene mucha necesidad de salir. Y el trabajador independiente. Sí, no solo cantar, sino también su forma de trabajo. Son artistas. Así que también, con un año duro para ellos, y bueno, nosotros, gracias a Dios, todos los restaurantes, bares, llamarlos como quieras, están tomando esta política de invitar a los artistas locales, que es darnos una mano entre todos. Sí, además la Secretaría de Cultura, que también creo que estuvo ahí metiéndose, recién en el caso de ustedes, pero en otros lados sí. Y está bueno que haya este feedback, ¿no? Creo que el respaldo de la Secretaría de Trinco tiene que estar en Cucuyú, cuando nosotros hicimos en el almacén de los romeros, sí colocaron el sonido, sí colocaron el sonido, así que la verdad que tiene que ser un medio de vuelta, como decíamos. Fue un boom eso de los romeros, ¿no? Me contaron que había gente por todas las... Sí, bueno, de hecho, con los protocolos que no son fáciles cumplirlos, nosotros todos los fines de semana obviamente tenemos una capacidad de 30 mesas al aire libre. Y es feo rechazar gente, ¿no? Y nos pasó. Y decían, no, mirá, pero son dos más, sí, pero me reservaste por uno, me reservaste por cinco, y yo no te puedo... Lamentablemente. No, claro. Pero aparte por una cuestión, no es un tema de que uno dice, ah, vos antes cobran la multa, no es una cuestión de multa, uno no necesita que vengan y te digan, vos antes tenés que... No, es una cuestión de respeto, es una cuestión de cuidarse. Yo me estoy cuidando también, o sea, al cumplir esas normas. Tal cual. Si fuera por mí, meto 50, hay una norma que hay que cuidar, y no solamente para cuidar al que viene, sino también para cuidar a uno de nuestras familias. A la misma también, y además a los trabajadores con los cuales enrustamos, o sea, a las mozas, al chef y demás. Así que, sí, la verdad que nos pareció interesante. Y bueno, la idea, como decía, un poco Fito, que esto pueda seguir haciéndose... Viene el invierno, ¿viste? Vamos a ver cómo pasa el invierno, pero ojalá que se pueda seguir, ¿no? Que bajen los casos, se siga con esta flexibilización y cada vez se pueda volver a la normalidad. ¿Cómo ves a Cucuyo? ¿Lo ves que a... Ustedes reciben mucha gente de afuera, ¿no? Siempre, ¿no? La gente nuestra es un 80%, te diría... ¿Y qué te dice la gente de Cucuyo? Hay... Yo sé que hay movilidad inmobiliaria, que hay interés por la localidad, ¿no? Sí, el tema que... Ustedes son medio de la caja de resonancia, eso. Y, luego, todo el tiempo. Todo el tiempo, pregunta la gente por... De hecho, gente que tenía casa de fin de semana ya se han radicado. Mirá. Que tengo los casos que sé por los cambios de domicilio que hay. Ustedes son de la... Esto fue Cucuyo. Sí, sí, nos radicamos en Cucuyo, ya teníamos casa de fin de semana. Y con esto de la pandemia, como dijiste, después de la... Obviamente seguimos en pandemia y demás, pero se lo toque la gente de capital o del conurbano, llámalo como quieras, busca estos lugares turísticos, de turismo rural, turismo de fin de semana, llámalo, al aire libre, campo y tranquilidad. Y además, Fito, cuando mucha... La gente descubrió que puede laburar de su casa. Bueno. Ahí está. Qué mejor que trabajar en Cucuyo que en... Que no sé yo, en Corrientes y Esmeralda, ¿no? Pero a su vez eso nos exige a nosotros mismos tener más servicios desde nuestro espacio, en nuestro lugar. De restaurar, o sea, tuvimos que incorporar delivery, como decir, yo le decía, Fito, delivery. No, delivery en Cucuyo. Y sí, y mucha gente, por eso tenemos todo el menú online y lo enviamos y la gente lo viene a buscar, seguimos con el servicio de Taxway. La verdad que eso funciona y es cada vez más. Y nosotros además lo que queremos es que venga más gente de Cucuyo, que se anime a venir al bar, porque por ahí dicen, no, no se anima, no piensan qué y demás. Entonces es importante también esto, ¿no? Que si bien viene gente de afuera y demás, pero que bueno, que venga, digamos, la gente de Cucuyo al bar, que se acerque. Hemos hecho obras de teatro y cosas culturales también, muy tímidamente se van acercando. Bueno, la idea es que esto se pueda seguir, o sea, se pueda seguir sumando más gente de todos lados. Pero sí entendemos que, de acuerdo a lo que nos pasa todos los fines de semana, es que hay una necesidad fuerte de generar más servicios. Nos han pedido casas en alquiler, no sabes de algo, bueno. Y a su vez acompañado con revalorizar la puesta en valor de los monumentos históricos. Que sea uno, tres o veinte, se pongan en valor. Eso es lo que pedimos, porque decimos, ¿qué hacemos? Sí, claro. Entonces, traemos, bueno, la escuela, bueno, que haya un cartel que indique, que muestre, que la ponga en valor realmente. Ese tipo de cosas, o mismo la estación, o mismo, bueno, la iglesia, eso está, la panadería, nosotros mandamos. Ahora se suma lo de la huerta, que si bien estabas un montón de tiempo. Bueno, es re importante, entonces la huerta orgánica, pero nosotros podemos decirle, mirá, podés ir a visitar una huerta. Por lo menos decir, podés ir a hacer tal cosa, porque si no, queda solamente en el bar. Y es importante, es re importante, pero bueno, está bueno que se vayan creando más servicios en Cucullo, porque yo digo, es como del futuro, más o menos. Si no, es el futuro. Uno viene generando, y eso también es muy importante, un acompañamiento. Bueno, recordemos y renovemos la convocatoria para el fin de semana. Es sábado 13 y domingo 14, a partir de las 5 de la tarde. En las 17 horas. En las 17 horas. Yo voy a tener las puertas abiertas, con los feriantes afuera, al aire libre, con el corte parcial de calle. Así que lo esperamos a todos. También adentro. Un domingo diferente. Y con Paloma León. Con Paloma León. El sábado a las 21 horas, y el domingo seguramente va a ser un poquito más temprano. Y también agradecer a todos los feriantes que se acercaron, hasta el día de hoy nos siguen mandando. Hay una gran movida con eso. La verdad que es muy interesante, un nicho que claramente ya está trabajando hace tiempo, pero es un nicho que hay que darle mucha... Y que además muchas mujeres hoy me escriben y me dicen, ay, no sé si llego, pero voy a ver el proveedor, porque hace tanto que no hago. Y van con muchas ilusiones, ¿está? Y eso nos parece... Aparte fue todo muy diverso, porque viene gente que hace velas, que hace artesanías, con... Bueno, muchos acá obviamente ya los conocen. ¿Vos han de mí que imaginas? Hay libros, es re interesante también, así que hay como una apertura bastante interesante, y bueno, va a estar bueno. Así que los invitamos a que se acerquen, y que puedan pasar una tarde diferente. Nosotros vamos a estar acá, me dicen. Sí, bueno, bárbaro, muchas gracias, los esperamos. Gracias. Yo sé lo que toma cada uno, así que no... Agua, agua mineral, sobre todo castaño. Gracias por venir, chicos. Gracias por la invitación, muchas gracias. 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 Gracias.